hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube está ahora en la mañana venimos tempranito como siempre lo sabemos hacer aquí estamos a esta hora en los ordeños bonita la ternera que tiene esa vaca que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes y llevándole como siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña ahí están estas vacas verdad estas son de segundo parto está que estamos aquí en este momento mostrándoles a ustedes ahí están los giros de pelea ahí está esa manada que estamos en este momento ahí también enfocándoles y y y y y y y ya llevan rato ya ya llevan como como media hora y y y y y y Esos son Le voy a echar un poco de agua Para que se le quiten Y ahí están un 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 Miren esta Esta es la Ternera que tiene esta vaca Que estamos en este momento Aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes Como siempre En este día miércoles Así estamos Así está de chula Miren el cuadro que tiene ¿Está lastimada o qué? Chula esta la ternera que tiene Por eso cuánto dijo Alfredo que quería No, no te acuerdo No Me dijo pero no me acuerdo cuánto fue La cantidad que Estaba pidiendo por ella Aquí estamos también con esta Está bastante, bastante pronta para parir Esta que está ahí Aquí estamos también Miren Con ese bonito y algún sotorito Que estamos en este momento Ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes Como siempre Acostumbramos a hacerlo Miren 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 así Aquí En los corrales Por eso no tenemos No podemos buscar el precio ¿Verdad? De esta vaca Que estamos en este momento Aquí Llevando No han dejado de pelear Ya están todavía peleando Mira Es chinga La que se están llevando Y andan cansados ya Miren así Esta Esta huevita Y hermosa vaca Que estamos en este momento Ahí mostrándoles Y llevándoles a ustedes Ahí está también Ese Bonito Torito Y el que estamos en este momento Ahí mostrándoles a ustedes Miren así es como Estamos a esta hora ¿Verdad? Aquí queriéndoles Mostrándoles Miren esta vaca No tenemos la información Necesaria De ella Por eso no la hemos dado Ahorita vamos a continuar Allí con los ordeños También De esta vaca Que estamos ahí Mostrándoles De la otra La vaca Que estamos ahí Llevándoles a ustedes Así es Como estamos A esta hora De la mañana A esta hora A esta hora A esta hora y bonito cuadro el que representa aquí vamos a continuar con otro de los siguientes que vamos a estar llevando a esta hora de la mañana hoy día los invitamos mi gente a que se suscriban al canal a que compartan estos vídeos ayuden a compartir regalenos un like para poder llegar a más personas gracias y que Dios me los bendiga